El día muy lindo, acompañado por el escribano general de gobierno de la provincia, la gente de gobierno de provincia, de la municipalidad, Eño Vitorini, nuestra escribana armella, que viene haciendo un trabajo bárbaro, trabajo que no pudimos hacer en nuestros primeros cuatro años de gestión. Para nosotros darle este motivo a la gente de festejo y que se sienta, bueno, que es realmente propietaria, es lo que se merecen, es lo justo. Hacía muchísimo tiempo que le debía el Estado esta acción, que finalmente cerrar el ciclo de tener la casa y ahora tener la escritura, así que estamos muy felices. Hace tantos años que estamos deseando este momento, que ahora hoy estamos recontentos a todos los vecinos, no solo yo. Es más, le decía a mis hijos, al fin tengo algo que es realmente mío, además de los hijos que tengo, ¿no? Pero tener una vivienda propia creo que es lo máximo que nos puede pasar. Los que hoy puedan tener ese papel que les da esa tranquilidad, para mí es una alegría y una gran tranquilidad también. Ellos hoy van a dormir más tranquilos, nosotros también, y estamos haciendo lo que hay que hacer, que es darle libertad a esta gente, tranquilidad, y que se puedan proyectar en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!